La verdad es que Interac en este club siempre se caracterizó por estar al frente de las actividades casi de los Interac del distrito. Es uno de los más activos del distrito. Nosotros en el distrito tenemos 12 clubes Interac y este es uno de los clubes más activos ya de hace muchos años. Este grupo en particular realmente me llevó una impresión increíble, es excelente. Uno es por la organización que tienen. Realmente es un club de chicos y donde realmente uno puede, como está la juventud hoy, siempre decimos y siempre nos quejamos de los jóvenes, pero después tenemos estos jóvenes realmente que son un ejemplo para los adultos. Ellos son un ejemplo, aparte del servicio que hacen a la comunidad, un ejemplo de organización. Porque son un club organizado y eso hace a la eficiencia de lo que hacen. Dentro de lo que es la edad, la adolescencia de ellos, es increíble que un club Interac tenga un estatuto, tenga un régimen de horarios y de reglas a llevar a cabo. Y esto los está formando para un futuro. Eso es lo que hace Rotary. Formar líderes para que en un futuro realmente podamos ser una sociedad mejor de lo que somos. Así que esa impresión es la que me lleva. Realmente estoy orgulloso del Interac de Salto. Bueno, cuéntenos qué proyectos tiene para este año. Mira, los proyectos, a ver, yo administro un distrito, el distrito tiene 95 clubes, son 1.800, 95 clubes con 1.800 rotarios, 1.000 jóvenes y casi 1.000 y pico de señoras de las ruedas internas. Más otras 500, 600 personas que se están manejando con otros programas de Rotary. Entonces el gobernador administra y tiene objetivos a nivel distrital, no para cada club en particular, sino a nivel distrital. En el caso mío, o sea, uno de los objetivos es la capacitación, tenemos que incrementar la capacitación porque no podemos querer lo que no conocemos. Entonces la capacitación de los Rotarios es importante, no solo de los Rotarios, que son de 18 a 30, bueno, hay varios programas, entonces la capacitación es importantísima. Por otro lado, tenemos los 100 años que festejamos en nuestra fundación, que es la Fundación Rotaria. La Fundación Rotaria es la que nos aporta los fondos para que nosotros podamos llevar adelante proyectos. Nosotros todos los clubes, nosotros todos los Rotarios aportamos a la Fundación y eso se va haciendo un fondo mundial donde después eso retorna a los clubes Rotarios para que hagan proyectos. Entonces, un objetivo es festejar los 100 años en la Fundación Rotaria, pero además incrementar los aportes a la Fundación porque es la que nos permite después llevar adelante proyectos cuando nosotros decimos, bueno, quiero hacer un determinado proyecto, la Fundación Rotaria va a poner la mitad de ese valor, de ese proyecto.